Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, pues en este video diríamos de pesca. Esta vez pescaremos chapuz. Pues bien, a ver cómo nos va. ¡Cállate, Prissy! ¡Prissey, cállate! ¿Por qué? ¿Tú? ¿Por qué cállate? ¿Pues ahora el video? ¡Ya, ya! ¿Dónde vas, pues, Don Bar? ¡Ya no están aquí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Por el rato es el Alexis! ¡Y ahí para abajo tienen todo el pedazo! ¡No pongas la mano! ¡Mejor tú! ¡Pues yo me quiero meter! ¡Pero ¿quién graba? ¿Dónde te vas a meter? ¡Ahí tú te borras todo! ¡No, que se va a borrar! ¡Métete! 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 ¡También, Ale! ¡Métete! ¡No, Herma! ¡Qué puro! ¡A ver, espérate, espérate! ¡Súbele, súbele! ¡Ay, más chiquito! ¡No, no, no! ¡Súbele! ¡Súbele, güero! ¡Está bien chiquito! ¡Está bien chiquito! ¡Ahí, aquí es! ¡Ahí son pescados! ¡Porta, miro! ¡No, mamá! ¡Súbele! ¡Súbele, güero! ¡A ver! ¡Súbele, güero! ¡Allá no se va para allá! ¡Súbele! ¡Se cae de acá! ¡Ya, apágalo! ¡No la podemos para allá! ¡Ya, ahorita te dejo tu cabarejo! ¡De cerca! ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué perrito! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Mira, puros pescados! ¡Uy, sí! ¡Qué pescados! ¡Qué pescados! ¡Hola, piquita! ¡Nunca habías venido, papá! ¡No! ¡Nunca he venido! ¡No me ha dejado a mi mamá por esta vez! ¡Ay, mamá, voy a venir también! ¡Te dejaba tomar! ¡Qué pescados! ¡Dejate esos huevillos! Hubiera sido bueno la varilla, tú bamba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!